El Poder Judicial de la Federación da la bienvenida a la nueva ley de amparo. El ministro Juan Silva Mesa afirmó que nunca obstaculizarán la consolidación del México de los derechos. El Poder Judicial de la Federación da la bienvenida a la nueva ley que precisa la forma en la que nosotros habremos de actuar. La sociedad debe estar segura de que todos los titulares del Poder Judicial de la Federación, en todos los niveles y jurisdicciones, ministros, magistrados y jueces, honraremos nuestro compromiso y corresponderemos a la confianza que nos brinda por medio de sus representantes para ser los operadores primarios de esta nueva herramienta jurídica. Estamos seguros que al dar vida a la nueva ley, en el marco de la décima época jurisprudencial, en el marco de la época de los derechos y por medio de la interpretación que constitucionalmente nos corresponde realizar al aplicarla, demostraremos en los hechos nuestro compromiso renovado con la existencia plena del Estado Democrático de Derecho que todos queremos. Eso, ni más ni menos, lo haremos en beneficio de la sociedad. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.